Es difícil imaginar un día sin agua. Casi todas las cosas cotidianas que damos por hechas se derivan de ella, y sin embargo apenas la apreciamos. La familia estadounidense promedio utiliza unos 300 galones de agua al día, la mayoría del cual uso ocurre dentro del hogar. Esta agua viene desde uno de 50 centros de agua potable de Metro Atlanta, todos los cuales trabajan arduamente para asegurar la distribución e inocuidad del recurso que facilita cada parte de tu rutina diaria. Pero este proceso tiene un precio. Anualmente se invierten millones de dólares para que no tengamos que preocuparnos por el acceso al agua, y cueste lo que cueste, es un elemento fundamental para la producción de todo lo que más apreciamos. Sea una buena taza de té, huevos rancheros o un par de pedazos de tocino. Por lo tanto, hay que tratarla con el respeto que merece. Valora tu agua.